El Ayuntamiento de la Orotava ha anunciado que la playa de los Patos permanecerá cerrada todo el verano debido a desprendimientos en la zona, los cuales aún representan un grave riesgo para la seguridad de las personas. A pesar de las obras de emergencia realizadas en los últimos seis meses, se requiere un estudio geológico exhaustivo para evitar nuevos desprendimientos. Tras reuniones con el Cabildo de Tenerife y la Dirección General de Costas, se ha decidido mantener el cierre hasta que se garanticen condiciones seguras. Instando a la población a respetar las medidas de cierre y recordar que las playas del Boyullo y de Lancón están abiertas y en buen estado.